Amigos, en 60 segundos les voy a decir que onda con esta pistolita de impacto Y es que amigos, en el video anterior me preguntaron sobre esta, que tal me ha salido En resumen, les puedo decir que esta pistola la super recomiendo Un año con ella y cero problema Obviamente hay pistolas de mejores calidades y marcas Pero esta en general, en concreto, tengo un año como les dije Pero sin problemas Es de la marca AT-Bears Que sepa la madre cual es esa Hay otra en color verde Esta es de 400 N No lo creo que lo sea Y una pila de 20 mil miliamperios por hora Viene con un estuche con batería, cable, una corregita y con un dado de impacto Eso si amigos, esta pistola funciona muy bien con casi toda la tornillería Si no es que están muy apretados los tornillos Esta va a poder sacar todo Tornillería de carro como birlos de llantas y todo ese rollo Olvídenlo, no va a funcionar Y esto que están viendo aquí son cosas que les recomiendo Si quieren armarse una de esas Que es un adaptador para que puedas meter casi cualquier otro dado de otra medida Y este adaptador que te permite meter un dado hexagonal Así que segunda parte